Música 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 Muy buenas gente, necos y furios de internet Hoy vamos a comenzar una nueva serie Madness Combat Project Nexus 2 Si el 2, no el 1 El 2 Aunque esta vez voy a comenzar a jugar en el modo arena dentro de la historia Y también, ya lo he jugado y aún no me lo termino Este es mi personaje todo full Aunque, por cierto cambia las armas temporalmente No me gusta No es lo que llevaba originalmente Pero igual comenta Música 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 Y de vez en cuando hablando Por cierto se escuchan en el ruido de fondo no soy yo Son mis padres que están escuchando música y de vez en cuando hablando O sea, no me golpeen O sea, no somos primer mundo Ya veo experimento como siempre experimento 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 por mil veces experimento punto completado la verdad no soy muy bueno en ingresos así que me tardaré un poco en traducir esperamos que hago aquí al parecer los experimentos ha funcionado no ha funcionado bienvenido de nuevo no recuerdo qué procede debe salir pronto no sé qué dice entonces ven en inglés o sea tengo que chequear el centro norte de nevada o sea del distrito de nevada bueno no me conté por no saber mucho en inglés la verdad mejor mejor no traduzco fuera de cámara y no me lo paso leyendo aunque bueno o sea mero quiero de leer de intentar esforzarme en saber qué dice y también tendría que acostumbrarme a los controles y ya que como en la partida que les mostré y 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 bueno no podemos mejorar nada aparte de nuestros puños así que y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, haré una misión y termino del video. Chucks away, where we fly. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. Y aquí hay una misión y termino de por qué odio Pit Stop. No, 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 no. así que eso es todo y hasta la próxima